¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos listos para comenzar una nueva semana hoy lunes y estos son los primeros cortes informativos del día aquí en la redacción de Latino News. Maestros de Alabama, los siguientes en la línea para recibir la vacuna para combatir el COVID, así lo dieron a conocer los expertos de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos. Al respecto, el superintendente de educación de Alabama dijo que sería en febrero o marzo cuando se inicie la inmunización de los maestros y trabajadores escolares. La policía de la ciudad de Birmingham encuentra el cadáver de un hombre en Lynn Park. Sin dar más detalles para no entorpecer la investigación, la policía dio a conocer que este hecho está siendo investigado como un homicidio. Personal que se encontraba barriendo el parque hizo el hallazgo y dio parte a las autoridades. Un homicidio por día en la ciudad de Birmingham apenas han transcurrido tres días del 2021 y ya van tres asesinatos en la ciudad. Recordemos que desde hace algunos años la también llamada ciudad mágica se ha convertido en una de las más violentas de todo el país por el número de crímenes que se producen cada año. Yo no me despido de ustedes porque aquí en Latino News a lo largo de todo el día tendremos otros cortes informativos.